En esta Maratón de México 2023, vale recordar dos episodios muy importantes. El primero cuando Héctor Garibay corría en medio del pelotón de atletas kenianos. Y es ahí cuando él, al nivel de kilómetro 20, se decide rebasarlos, dejarlos atrás para siempre. Con la única idea de hacerse dueño de esta Maratón, de ganar esta competencia, a paso de vencedores, inalcanzable. El segundo episodio lo tenemos muy claro cuando él se acerca a la meta. Esa actitud y esa expresión de él quedará grabado para siempre en nuestra retina. Una grande y amplia sonrisa que indica satisfacción total por el deber cumplido. Dos horas, ocho minutos, veintitrés segundos.